Un saludo para todos y sean bienvenidos a esta, la hora más oscura. El día de hoy quiero traerles un tema que la verdad me ha causado cierta fascinación, he estado como muy sumergido en ese tema religioso por decirlo así. Y he decidido traer un entre comillas especial, ya que pude ver en cierta medida en un video que hice con una persona, o bueno que hice una historia rápida mientras estaba en TikTok haciendo un en vivo hablando de temas conspiranoicos. De hecho creo que están hablando de temas de vampiros, no lo recuerdo bien ya. Una persona habló acerca de los libros apócrifos o el evangelio apócrifo. Bueno, esto causó cierto revuelo en la parte interna y dije bueno, ¿por qué no? Voy a traer algo acerca de los libros apócrifos de lo que yo he podido averiguar, de lo que yo he podido ver. En ciertos lugares he visto que son 7, en otros he visto que son 14, así que dije bueno, ¿por qué no? ¿por qué no ponerme a investigar acerca de esto? Y vi que es un tema bastante largo, que es mucha tela por qué cortar y dije bueno, también, siguiente paso, voy a hacer un especial hablando acerca de los evangelios apócrifos. Así que ponte cómodo, ajusta tus audífonos y espero que este podcast sea de tu agrado. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo, los cuales, tomando la figura de Jesús de Nazaret, hicieron o se inspiraron para escribir sus propios libros, pero estos no fueron ni incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia. Bien, ¿por qué pasa esto precisamente? Ahí es donde entra la parte moral y la parte religiosa. La parte religiosa te dice a ti, tienes que hacer la religión, hacerla bella para que la gente entre en la religión. Y lo moral que te dice, no puedo colocar absolutamente todo porque hay cosas que son muy aberrantes y que puede tener tendencia a confundir a la persona que está entrando al evangelio. Más adelante les voy a colocar un ejemplo de uno de los primeros libros que me pude leer, no completo obviamente, porque pues, dada mis circunstancias, no puedo leerlo todo completo, ya que es muy extenso y el tiempo no lo tengo de momento. Pero sí leí gran parte de este libro y quedé un poco anonadado y ponerlo como en una especie de contexto, comparándolo con el libro de Cantar de Cantares. Es algo realmente fuerte, aunque esto ya se los contaré un poco más adelante. Aquí cabe aclarar, ¿cuál es digamos la sida y la diferencia entre los evangelios y los evangelios que son canónicos? Y es que resulta que los canónicos o estos apócrifos tienen un aspecto similar a los cuatro evangelios que son admitidos en el Nuevo Testamento. Pero debido a su naturaleza o su contenido, fueron muy desestimados por las iglesias cristianas y católicas en aquel entonces. Por lo que les comentaba anteriormente, estos evangelios tenían como ese contenido tan personal, como si fuese una especie de diario, en la forma como fueron relatados, que la iglesia no permitía ese tipo de acontecimientos. Tenemos que aclararlo y decirlo, si ustedes se ponen a leer la Biblia y aunque existan personas que sí que hagan como si fuese algo muy personal, siempre se engrandece en nombre de Dios y todos sus milagros. Siempre va a utilizar un receptáculo que es el hombre o la persona en común, hombre o mujer o una comunidad, para demostrar que o están en pecado o van a pasar por una lucha tremenda, pero todo siempre va a ser bajo la mano de Dios. La diferencia entre esto es que la persona hablaba desde su autoría, hablaba desde sí mismo diciendo, me pasó esto, esto, esto y aquello, y dejaba como de lado el nombre de Dios. Por eso la iglesia decidió hacerlo de esta manera, para que la persona que estuviese entrando a nivel religioso, que estuviese entrando a la fe cristiano-católica, no dijese, bueno, pero aquí qué es esto, qué inventa, esto qué hace acá. ¿Qué hace este evangelio aquí? Si aquí está hablando, no sé, de temas sexuales, de mucha violencia, de algo que va en contra del matrimonio, como es el ejemplo que va a colocar a continuación. Cantar de los Cantares habla acerca del matrimonio, de cómo encontrar la pareja indicada para ti, de la bendición que tiene Dios cuando tú encuentras esa costilla, esa persona que es tu yo equivalente en versión femenino o masculino, esa persona con quien quieres pasar el resto de tus días. Eso habla acerca de los Cantares, pero hay un evangelio, un apócrifo, que fue el evangelio de Tomás. Este tiene un tema realmente fuerte, que es el tema del matrimonio y la sexualidad. Tenemos que aclarar que en ese entonces, en aquella época y sobre todo en esta parte del globo terráqueo, existe la poligamia, es decir, personas con múltiples matrimonios. Digamos que no es prohibido para ellos ese tipo de matrimonios, ya que según dicta su religión, posiblemente alguna persona me corrija, desde que pueda mantener a estas personas, puede tener a mujeres que quiera. Esto no aplica para mujeres, eso no aplica para los hombres. Los hombres, si pueden mantener a todas sus mujeres en un estándar de vida decente o favorable, puede tener a mujeres que quiera, sin impedimento alguno. Lo curioso de este libro fue que era una mujer quien se iba a casar con varios hombres, pero dada las circunstancias, murieron todos esa noche. No se sabe si fue bajo guerra o algún tipo de plan de envenenamiento, no lo sé realmente. Pero esta mujer queda totalmente deshecha, a lo cual Dios envía a Tomás para que le dé consuelo a esta mujer. Ojo, hay dos tipos de consuelo en la Biblia, consuelo moral y consuelo sexual. Y este es el tema del segundo. Prácticamente le dice, ya que sus maridos murieron, vaya, sedúzcala, duerma con ella para que ella no haya cometer una locura o no se vaya a suicidar o cometer otro tipo de acto. A lo cual Tomás se dirige allá. Tomás era una persona que se encargaba de enterrar a las personas que encontraba en la calle. Murieron por efecto de alguna enfermedad, de alguna guerra, de algo. Él se apiadaba a esas personas porque ahora, también cabe aclarar esto, en la antigüedad no existía un cementerio como tal. Las personas eran enterradas, como pasó con Jesucristo. Pero ojo, esto era para las personas que tenían altas sumas de dinero, las personas que podían pagarlo. A los otros no, a los otros los dejaban en la calle y esperaba que las aves o algún animal hiciera con este cuerpo lo que normalmente suele hacer, alimentarse. Tomás veía esto como un acto muy duro, muy complicado. Entonces, lo que él hacía era tomar a esas personas y por lo menos ponerlas bajo tierra. Que allí fue donde nació como tal el concepto de hacer un cementerio. El concepto de cementerio fue gracias más o menos a Tomás. Entonces, este hombre, llamado por Dios, le dijo que fuere a consolar a esta mujer, a lo cual hizo caso. Pero no solamente se quedó con esto allí, sino que también empezó a consolar a diferentes tipos de mujeres que estaban pasando porque por muertes de sus esposos, ya fuese uno o varios en este caso. Y empezó a llevar una palabra totalmente diferente a lo que podría llevar la palabra de Dios. A lo cual hizo que este texto, obviamente no se convirtiera en parte de la Biblia que conocemos como tal. Imagínense ese hecho. Digamos, no te comienzan aberrante a decir, No, pues a su mejor amiga se le murió el novio, pues vaya usted hermano y hágale cariñitos. O viceversa, la mujer se le murió el novio, vaya, hágale cariñitos al viudo. Es algo realmente fuerte y que realmente deja mucho que pensar acerca sobre este libro y sobre el contenido que tiene. El hallazgo de este libro apócrifo fue en 1945. Mane, 340 años después de, perdón, fue escrito en el año 340 después de Cristo. Y fue publicado por primera vez en fotografía en 1956. La primera copia que se sacó en inglés fue en 1977 a cargo de James Robinson. Quien editó la primera colección, lo tradujo y se le llamó por primera vez el Evangelio de Tomás. Y este ha sido, pues, lo han leído muchas personas a través del mundo y ya se ha traducido en diferentes idiomas. El texto como tal contiene siete documentos diferentes. Se le considera también un códice, el cual está compuesto por 114 atributos, los cuales hacen alusión a Jesús. Y casi la mitad de estos hechos asemejan a lo que se cuenta en los evangelios canónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás también habla parte de lo que pasó con Jesucristo desde su punto de vista. Pero también se especula que otras personas agregaron traducciones gnósticas, lo cual puede generar, digamos, este malestar. Otras personas pudieron haber agregado lo que les acabé de contar acerca de la muerte de los esposos de esta mujer viuda. Y que Tomás fue a consolarla. Pudo haber sido también añadido por otras personas que se presume que fueron añadidos en Siria. Porque por personas que seguían a Tomás y que tenían como cierta influencia sobre él. Dada estas circunstancias, es posible que este documento haya generado, dentro del mismo mundo cristiano primitivo, haya generado estas personas prognósticos. Los cuales afirman que, además de la parte de la inscripción de Tomás, este era un libro que no debía tomarse con cierta relevancia en el mundo cristiano. Y empezaron a dejar de lado el mundo cristiano para empezar a formar su propia iglesia gnóstica. El libro de Tomás no apunta directamente a la divinidad de Jesús, pero tampoco lo tradice directamente. Cuando se le pregunta la identidad del evangelio de Tomás, siempre se desvía preguntando ambigüedades acerca de los discípulos que tuvo Jesucristo. Y se desenvía siempre directo a los evangelios canónicos como Juan 12, 16 y Lucas 18, 34. Bien, y para terminar, ¿qué pienso yo sobre este primer libro canónico? Pues la verdad deja un montón de dudas, deja un montón de preguntas e incógnitas porque en primera instancia lo que se habla acerca de este hombre que va y consuela mujeres porque Dios lo envió, suena como un dios muy lujurioso, para ser sincero. Sé que muchos no tenemos esa perspectiva de ese dios lujurioso dado que él es perfecto. Deja muchas más preguntas acerca de los textos agregados por parte de sus seguidores, si es que fue así. Y pone en duda la veracidad de todo lo que les acabo de contar dicho anteriormente, ¿no? Se lo pone como en tela de duda. Y por último, ¿es un libro que realmente vale la pena leer para las personas que quieren adentrarse en este mundo de los libros canónicos o apócrifos? Entonces, es una buena excusa para empezar a sumergirse en este mundo de temas religiosos, ya sea porque realmente quieren un cambio en su vida o porque quieren simplemente, como dice el dicho, matar la curiosidad como si fuese un gato, que es más o menos lo que yo estoy intentando hacer, matar ese tipo de curiosidad, y leyendo poco a poco sobre estos libros apócrifos. Muchas gracias por escucharme. Si quieres ser parte de esta comunidad, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. En todas aparezco como Hunters Asylum, aunque estaré colocando en la descripción de este video los links directos para que vayas, me sigas, le des like también a este video, lo compartas con tus amigos, para que así cada día más seamos más grandes en esta comunidad y podamos seguir disfrutando de todo lo que tiene que ver este misterio mundial, este misterio nacional, este misterio mundial. Espero que este podcast haya sido de tu agrado y espero también que la incomodidad de la noche te provoque dulces pesadillas. Gracias por ver el video.